Si se trataba de dejarme hecho pedazos Para eso no hay mejor que tú Si se trataba de dejarme el corazón Sin ganas, sin intención De volver a dar amor Si se trataba de obligarme a no creer Que alguien más me puede querer Si se trataba de rogar por un abrazo De querer buscar tus brazos Y tú dejarme caer No hay mejor que tú Para destrozar un corazón Pero era de amor Aquí se trataba de querernos Y darnos calor Nunca se trató de defendernos Y dejarnos morir Y no hacernos felices Aquí se trataba de querer Si se trataba de dejarme abandonado Para eso no hay mejor que tú Si se trataba de olvidar que te era fiel Y buscar en otra piel Lo que aquí te daba yo No hay mejor que tú Para destrozar un corazón Pero era de amor Pero era de amor Mejor que tú Mejor que tú Para destrozar un corazón Pero era de amor Pero era de amor Por ir y no hacernos felices Aquí se trataba de querer Y no hacernos felices Pero eres de amor Gracias por ver el video